Tenemos que hablar de precios justos, ¿sí? Otra cuestión relacionada también con esto de la inflación, del hecho del poder adquisitivo, que está cada vez más complicado, cubrir la canasta básica y los servicios básicos, lógicamente, y bueno, la provincia estima que el programa va a llegar también a unas 50 localidades. ¿Cómo se va a implementar? Y todas las dudas que tenemos, bueno, precisamente lo tenemos al secretario de Comercio de Santa Fe, Juan Marcos Sabiano, que aclaró precisamente qué provincia y municipio van a firmar convenios. Así que lo vamos a saludar. Secretario, buenas tardes, Laura Gretschmann y todo el equipo de Un Día Perfecto lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y queríamos, en principio, preguntarle cómo se va a implementar este programa de precios justos en nuestra provincia. A ver, nosotros en Santa Fe tenemos las grandes cadenas de supermercados de firmas nacionales y de capitales extranjeros. Son 43 bocas de venta en 10 localidades de la provincia. Entendemos que allí, lo que antes era precios cuidados, ahora van a pasar a tener precios justos. Y luego, las cámaras de supermercados y autoservicios regionales de Santa Fe y de Rosario, que estuvieron presentes el viernes pasado en el Centro Cultural Kirchner, entendemos que también van a adherir a esta iniciativa. Entendemos que todo va a depender del nivel de cumplimiento abasteciendo por parte de la industria y del sector mayorista cumpliendo con los precios, ¿no? Porque ningún minorista va a vender a pérdida. Y ese es el problema que hemos tenido con precios cuidados. No se ha llegado a los niveles o a los canales de comercialización más chicos por este motivo. Entonces, bueno, hoy con precios santafesinos estamos cubriendo en aquellas localidades donde no hay precios cuidados. Son estas 50 localidades que entendemos que precios justos debería estar llegando. Es una previsión, esperemos que se dé. Obviamente va a depender de la voluntad del sector privado, que me parece quien hoy tiene la pelota en su cancha, ¿no? Hacer que esto se vaya poniendo en marcha en los próximos días a partir del lanzamiento que se dio el viernes pasado. O sea que la diferencia sería que, en este caso, también hay un acuerdo con los mayoristas o con los formadores de precios, en todo caso. Totalmente. Este es un acuerdo, a nuestro modo de ver, importante. Importante porque, por un lado, lo veníamos reclamando, ¿no? La necesidad de sentarse con el sector industrial y de consumo masivo en todos los niveles para dar una nueva referencia y un manto de tranquilidad a la falta de equilibrio y de razonabilidad en materia de precios y de aumentos de precios, ¿no? Porque hay cosas que podemos aceptar que hayan tenido incrementos y son razonables en cuanto a su estructura de costo. Hay otros que no los entendemos, por eso también le hemos dicho al Gobierno Nacional, pongan en marcha el Observatorio de Precios. Se dio este acuerdo nacional, es un acuerdo importante, desde lo político, desde lo empresarial, desde lo sindical. Ahora esperemos que efectivamente no se borre con el código lo que se ha escrito con la mano, pero es importante. La diferencia con Precios Cuidados es la duración, estamos hablando de cuatro meses, e insisto, al nuclear a todos los eslabones de la cadena, nos parece que su cumplimiento, o mejor dicho, su nivel de penetración y de capilaridad puede ir haciendo que se sumen puntos de venta que hoy no están en Precios Cuidados. Todo se va a ver en el desarrollo de la iniciativa, que va a ser a partir de los próximos días. Hoy nosotros ya estuvimos en la calle, en Rosario y Santa Fe, siendo a quienes primero, también entendemos, pueden cumplir con estos acuerdos, que son las grandes cadenas de supermercados nacionales y extranjeras. Todavía Precios Justos no está, y es lógico que no esté, pero ya estamos controlando los precios de esos productos. Efectivamente, queremos que no se adelanten a aplicar los aumentos que se hayan autorizados. Así que estamos revisando esa lista de 1.823 productos que aparecen en la página web para la provincia de Santa Fe y esperando la convocatoria para que la provincia firme el convenio. Esta mañana con Tombolini hemos estado intercambiando mensajes de que va a ser, en los próximos días, esa convocatoria. Esperamos que eso ocurra. Santa Fe va a firmar ese convenio y, por supuesto, invitar a los municipios y comunas que quieran hacerlo. Sí, no, preguntarle, ¿esta firma de un convenio sería entre el Estado y la parte privada? ¿Es un convenio que tiene algún tipo de sanción o apenas, es decir, bueno, frenemos acá, es como decir, bueno, escribámoslo para no olvidarnos de lo que nos comprometimos? Por un lado está el acuerdo entre el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio, con las empresas, con las cámaras que representan a las empresas industriales, mayoristas y del nivel minorista de consumo masivo. En Santa Fe tenemos 43 empresas, 43 puntos de venta en 10 localidades, de las grandes cadenas de minoristas, y tenemos a la Cámara de Supermercados de Santa Fe y a la Cámara de Supermercados de Rosario con su red de asociados que son estos empresarios locales, regionales de supermercados y autoservicios. Eso por un lado. Y por otro lado está el acuerdo que firma la Secretaría de Comercio con los gobiernos de provincia para la verificación de su cumplimiento, para que Precios Justos cumpla con lo que han acordado los privados. Entonces esa fiscalización, que nosotros ya la veníamos haciendo con Precios Cuidados, ahora con Precios Justos no solamente vamos a poder verificar, sino sancionar en caso de que verifiquemos algún incumplimiento. Antes con Precios Cuidados no lo podíamos hacer. Entonces son todas las iniciativas que van sumando a que las cosas que se hacen efectivamente tengan el mayor impacto posible y que se vayan cumpliendo y básicamente que un cartelito que me diga cuánto vale un producto y yo como consumidor lo tome como referencia, me oriente, me guíe en las compras. Luego, por supuesto, si lo compro o no lo compro es otra decisión, pero que me ayude en esa referencia. Y más en el momento que se viene, ¿no? Poder tener un programa de referencia de precio en lo que resta de noviembre y durante diciembre nos parece importante para todo lo que es el fin de año, cerrar el año, la paz social, etcétera, etcétera. Y bueno, arrancar el 2023 también con una previsibilidad me parece que da la pauta de que podemos tener otro horizonte. Insisto, vamos a ver con el correr de los días que efectivamente todo se vaya a cumplir. Mencionaba recién, secretario, el tema de las sanciones que pueda llegar a haber en cuestiones de fiscalización. ¿Cuáles podrían ser? Preguntarle en ese sentido. Son las que establecen la normativa de abastecimiento. Pero pueden ser multas de hasta 5 millones de pesos, en algunos casos pueden ser más, depende de la infracción que se verifica, ¿no? El tema de si no se colocan los productos habiendo en depósito, si no se respeta el precio. Todo va a depender de la infracción que se verifica. Y ustedes ya comenzaron a fiscalizar, mencionaba, ¿no? Porque también está eso de, bueno, se sabe ya que se van a aplicar los precios justos, a lo mejor me adelanto y aumento ahora, básicamente. Totalmente. Por eso hoy ya hemos hecho eso. Los equipos están trabajando para ver si hay algún cambio que acredite, digamos, y documente algún tipo de incumplimiento o abuso. Lo cierto es que el programa de precios justos todavía en la provincia de Santa Fe no se está instrumentando. Eso no está ocurriendo en ningún punto del país, porque obviamente se están firmando los acuerdos, sumando las listas finales de productos, así que hasta los próximos días no va a haber navidades, ni en Santa Fe ni en ningún otro lado del país. No hay un estimativo de cuándo realmente se podría implementar esto. Usted me dice en los próximos días, pero no sé, a lo mejor la semana que viene, la otra, para tener un pantallazo. Yo creo que hasta la semana que viene esto no va a marchar. Insisto, estamos esperando la convocatoria del Consejo Federal de Comercio Interior, que es en el ámbito donde vamos a tener que trabajar esto, entre Nación y las provincias. Y bueno, sin decirme día y hora, mañana Topolini me confirmó que va a estar esa convocatoria en los próximos días. Ahora, una de las cosas que surgen de este acuerdo o de la información de este acuerdo es un dato que para mí cuanto menos me resulta escalofriante, que es que son 100 empresas las que han ratificado, las que han asumido ese acuerdo, y que representan 100 empresas, representan en el 86% el consumo masivo en la Argentina. Este dato, yo no sé si es que fue creciendo o fue bajando, y antes era el 100%, pero es un dato estremecedor, ¿no? Que 100 empresas solamente de la Argentina, Mastellone, AGD, Ledesma, Coca-Cola y Unilever, representan el 86% del consumo masivo en la Argentina. A ver, yo creo que lo podemos achicar a 25 empresas, y no sé si el 86%, pero el 70% se van a quedar. Esto no es así solo en la Argentina, es en muchas partes del mundo. ¿Y es un proceso? Nuestra propuesta de Santa Fe había sido generar una canasta de 150 productos máximo, que no se repita ninguno, y que se ponga un precio único por provincia, pero que la marca sea genérica. Lo que nosotros hacemos con Precios Santa Fe de manera tal que compitan las industrias si quieren estar dentro del precio fijado por el gobierno. Que es un precio, obviamente sostén, donde nadie pierde plata. Con el programa de Precios Santa Fe nadie pierde plata, pero el comercio minorista decide si pone el aceite A, el aceite B o el aceite C, y obviamente lo va a poner de acuerdo al margen que tiene, a su proceso de compra y venta, cuáles son sus distribuidores, quiénes le abastecen, cómo maneja su stock. Y obviamente no voy a poner a 300 algo que en otro lado se vende a 200 o algunos lo tienen a 180. No lo voy a poder hacer. Pero si a veces me falla el que me vende el aceite A, que es el que siempre elijo, tengo aceite B para reponer y reemplazarlo. Siempre vendiéndolo al precio fijado. Esa fue nuestra idea. Sabemos que a veces a nivel nacional organizar con marcas puede ser más fácil para el control. Pero vuelvo a insistir, si vamos a hacer un programa verdaderamente federal y las provincias vamos a estar involucradas en lo que es fiscalizar el control y el cumplimiento de los programas nacionales, me parece que también podríamos haber tenido participación en la definición de las cláusulas de estos acuerdos y no tener que caer siempre en las firmas que vos mencionabas para que te garanticen el abastecimiento y el precio. Son distintas formas de organizarlo, ¿no? Entiendo todas, pero bueno, es así. Había preocupaciones con la lavandina, por ejemplo, no estaba firmando la principal marca de lavandinas el acuerdo, que finalmente lo hizo. Y bueno, no querés firmar el acuerdo, no lo firmés, vamos con las otras marcas de lavandina, vamos a tratar de que podamos abastecer la mayor cantidad de provincias y de puntos de venta posible. Hay empresas que con precios cuidados realmente han mejorado muchísimo su productividad, sus niveles de rentabilidad, porque esto es básicamente hacerles publicidad. Claro, claro, claro. Y orientarlas al consumidor hacia las compras de esos productos. Lo abarcativo... Por eso nosotros en Santa Fe trabajamos con productos genéricos. Hacemos propaganda a todos, a todos quienes y a todos los que ponen su producto como precios en la oficina. Estaba mencionando ahí algunos ejemplos, pero lo abarcativo de los tipos de productos, digamos, que podemos encontrar en estos precios, sé que son más de 1.800, si no me equivoco, pero bueno, de varios rubros, no solamente alimenticio. Claro, pero hay muchos repetidos. Claro. Obviamente, yo coincido y la verdad que la ensalada a mí me gusta más con aceite de oliva, pero me parece que si no ponemos el aceite de oliva entre un acuerdo de precios, no le estamos jodiendo la vida a nadie. Ahora, sí es importante que el aceite mezcla, que es el que comienza de a poco a utilizar más los sectores populares, efectivamente esté y esté a un buen precio, se pueda elegir distintas marcas, que esas distintas marcas tengan distintos precios, porque si no, en definitiva, o sea, hay que ver en base a qué precios se están poniendo de acuerdo y que efectivamente después abastezcan el mercado, ¿no? Eso me parece que es lo más importante, ¿no? Que efectivamente podamos abastecer el mercado. Aceite mezcla cocinero por 900 mililitros, 195,59. Bueno, eso yo lo quiero en toda la provincia de Santa Fe, respetando ese precio. Vamos a ver cuánto entrega molinos a los comercios adheridos, más allá de las grandes firmas supermercadistas nacionales y de capitales extranjeros. Esa es la clave, por eso ahí también, insisto, es central el papel que juegan los mayoristas en este nuevo precio justo. Le quería hacer una pregunta, no sé si está dentro de su ámbito de trabajo, pero la ley 12.069 de grandes superficies comerciales de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de concentración económica, concentración del comercio, estamos hablando de formadores de precios, en su momento se hizo para proteger un poco al comercio santafesino de la provincia de Santa Fe de lo que era la llegada de muchísimos hipermercados a la provincia. Y hoy lo que uno está viendo es un proceso que son las pequeñas, no sé si pequeñas, los medianos grupos locales, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, que tienen muchísimas bocas de expendio y que superan ampliamente, según un cálculo que hice yo rápidamente, superan lo que son las superficies comerciales establecidas. ¿Se está trabajando sobre eso? Porque también acá se da un proceso de concentración, pero de marcas locales con varias bocas de expendio y no con una sola. Bueno, la verdad que me trae un tema de colación importantísimo, porque nunca se había hecho en la provincia de Santa Fe en 20 años de esa ley lo que nosotros estamos haciendo en esta gestión, que es poner en regla todos los números de las grandes superficies comerciales. Y el crecimiento exponencial que han tenido firmas regionales, bienvenido sea, porque realmente han generado empleo, inversiones, tienen la plata acá en la provincia, siguen invirtiendo en la provincia, están todas dentro de la regla y de los metros cuadrados de superficie que pueden tener. Pero a ellas les cabe la misma de la ley que a las grandes grandes. Nosotros el año pasado tuvimos un conflicto con la anónima en Sunchales, tuvimos que clausurar la apertura reciente que había hecho esa firma en Sunchales por no haber cumplido con la ley de superficies comerciales, ni la empresa ni el municipio que nos mandó el expediente a provincia. Pero lo pudimos ordenar finalmente y esa empresa se pudo instalar. A ver, no significa que en la provincia de Santa Fe no se puede instalar más una empresa de capitales nacionales o extranjeros en ninguna localidad de la provincia. Lo tiene que hacer en aquellas localidades donde hay metros cuadrados disponibles de grandes superficies y donde efectivamente no se queden con más del 30% del mercado. Y eso hoy se cumple en la provincia y bueno, lo hemos trabajado en no menos de 20 localidades que son las de principal concentración del consumo y donde están estas empresas. Así que hoy podemos decir que la ley se cumple. Estamos discutiendo en la legislatura, está en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, una media sanción de la Cámara de Senadores para establecer un nuevo método de las multas para las empresas que hay que sancionar porque es una ley que tiene en el año 2010 una última modificación pero las multas tienen un monto fijo imagínense que nosotros no podemos multar con más de 30.000 pesos a grandes superficies comerciales entonces estamos estableciendo un nuevo método móvil para que efectivamente hoy las multas puedan ser a valores de hoy de hasta más de 33 millones de pesos. Como hacen con las de tránsito el precio de la nafta. 30.000 con 33 millones y bueno nosotros a la anónima de Sunchale no la pudimos multar con más de 30.000 pesos obviamente lo que más le dolió fueron los 45 días de clausura pero a ver generó 43 puestos de trabajo en Sunchales no se quedó con la mayoría del mercado y da también a la competitividad que se tiene que dar y a la competencia leal que se tiene que dar en las localidades y que eso vamos a estarle muy encima hasta el final de nuestra gestión poniendo los números sobre la mesa y haciendo que todas las empresas no solamente las exteriores para llamarlo de alguna manera sino las interiores de la provincia de Santa Fe la cumplan porque es una ley que generó posibilidades de crecimiento de las empresas santofesinas pero lo que tenemos que lograr es que siga generando competitividad claro y aparte que también colaboren en momentos de crisis como esto con respecto a la inflación de lo que estábamos charlando que no sean también formadores regionales de precios que eso es posible en estas cadenas tenemos a veces las más baratas de la provincia pero en algunos casos tenemos las más caras pero yo creo que en eso termina siendo el consumidor el que termina teniendo la decisión final y sabe muy bien dónde ir a comprar porque está caro dónde no ir a comprar porque está caro y tratar de acercarse al que está más barato y le brinda mejores productos y calidad de todas maneras clave también el tema de la fiscalización es importantísimo porque somos un poco hijos del rigor pero aparte sabes lo que pasa y seguramente va a coincidir el funcionario en un proceso de ruptura del tejido económico social también van apareciendo con distintas circunstancias el almacén de barrio el almacén chiquito y la verdad que esta ley de grandes superficies comerciales se hizo realmente para de alguna manera proteger a las cadenas que todos sabemos que son 4 o 5 en la ciudad de Santa Fe pero cuando esto se motorizó estas cadenas no solamente se olvidaron sino también que no tuvieron la misma sintonía de solidaridad con la que la sociedad los trató no sé uno que conoce el almacéncito de barrio que trabajan todos los días que te sacan de apuro y no solamente te sacan de apuro sino que también es un circuito mucho más corto porque hasta te diría que por ahí empezaríamos a dudar de si todo ese dinero se mantiene en el mercado local hablo de las empresas grandes de la provincia digamos de los 4 o 5 marcas de supermercado que van creciendo o decís mirá sacaron una boca de pendio acá o allá mirá que bien que están creciendo pero bueno es momento también de ponerla un poco secretario bueno agradecerle muchísimo por esta comunicación por poner claro sobre oscuro sobre un tema que realmente es importante para la población en general sobre todo en los tiempos tremendos con respecto al poder adquisitivo la cuestión de los salarios y de la inflación agradecerle entonces nuevamente por la comunicación y el compromiso de continuar charlando acerca de estos temas ¿le parece bien? sobre todo porque todavía no hay una resolución claro exactamente no tenemos una fecha estipulada y hay algunos detalles todavía así que seguramente vamos a continuar en comunicación ¿le parece? como no disposición muy bien muchísimas gracias entonces que tenga buena tarde chau saludos